Estamos bastante satisfechos y contentos de que después de varios meses de gestiones hayamos podido concretar la visita el día de mañana a Chiloé del Ministro de Economía Nicolás Grau, quien por una invitación formal que le hicimos como Asociación de Municipios de Chiloé ha accedido a visitar la provincia, particularmente la isla de Lemuy, el día de mañana, donde sostendremos en Pukeldón una reunión de trabajo con los 10 alcaldes titulares de la provincia de Chiloé más los encargados de las oficinas de turismo y de fomento de cada una de nuestras municipalidades y por supuesto en la compañía del equipo regional de economía y sobre todas las cosas con el ministro de manera presencial acompañado de varios directores nacionales de todos los organismos que están bajo su dependencia, es decir, Cercotec, Corfo, Cernatur, Cernapesca, Indespa, por lo tanto creo que va a ser una reunión muy importante, muy esperada por nosotros, que esperamos que marque un precedente respecto de cómo queremos trabajar de manera articulada con el gobierno, con el Ministerio de Economía, sobre todo en todo lo que tiene que ver con turismo, con fomento a la pesca artesanal, con emprendimiento, con el medio ambiente y para eso necesitamos colocarnos de acuerdo el día de mañana para saber si existe la posibilidad de que el ministro se pueda comprometer públicamente, como en su momento lo hizo en Keilen en junio del año pasado la ministra de Obras Públicas, para trabajar juntos gobierno y asociación de municipalidades en un plan bicentenario, pero que sea solamente del área de la economía, lo que sería fabuloso pensando en el bicentenario de Chiloé al 2026. Chiloé.news